muy buena gente y bienvenidos una vez más aquí a palabra de miller hoy vamos a reaccionar a su majestad su majestad mon laferte que ha colgado recientemente un vídeo con la canción amarrame desde el teatro es una canción de la misma mon laferte que la cantaba junto con juanes en el primer sencillo de su cuarto álbum de estudio la trenza la canción fue estrenada en diversas emisoras latinoamericanas el viernes 10 de febrero del 2017 tiene cuatro añitos de esta canción bueno tres añitos en verdad y es del género cumbia vamos a escuchar la canción vamos a opinar como siempre libremente y bueno va a cantar bien porque mon laferte o sea eso ya lo sabemos pero primero suscríbete dale like y toca la campanita y ahora sí vamos a ver la canción de otro vídeo bajo quiere medio a poco pero que no me dé cuenta y que nadie sepa ven y cuídame pero que parezca que me estás haciendo daño por cierto esta canción fue la canción más escuchada tanto en la radio como en spotify en chile durante el 2017 o sea la canción a lo petó y lo repetó su clarinete cumbia dame una mirada y luego vuelve que por cierto que la gente hemos visto muchos comentarios de que dicen que la cumbia que si es de chile que si es de argentina la cumbia es colombiana nació en colombia vale y lo que pasa es que tiene varias acepciones está la cumbia colombiana la cumbia chilena y la cumbia argentina pero la cumbia como tal nació en colombia buscad llámame pero no me hables, besame y ahógame amarrame pudrame y a primera vez y a poco, poco, poco pudrame trompe y a poco, poco, poco amarrame ay, quiero ver tu perversión hasta donde llegas, hasta donde me has llevado y amarrame ven y pierde la razón quiero que me ruegues y me mires al soporte ostras, pues está muy guapo el tema de todos los músicos puestos para que se pueda apreciar realmente todos los sonidos de donde salen eso es una cosa que hay que saber valorar en este tipo de opciones amarrame 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 Es como en el momento en el que se ve Todo lo que es la percusión Se sabe que es cumbia Porque la cumbia tiene estos bongos Esos son bombos, ¿vale? En un sitio se llama bongo y en otros bombos Pero es lo mismo Y ese es un sonido muy característico de la cumbia Aparte del aire, del viento Lo que es el clarinete, el trompeta y todo esto Esos sonidos son muy característicos de la cumbia La diferencia entre la cumbia colombiana Y la cumbia argentina Que es la más... y la chilena Son muy parecidas Radica precisamente en el viento Y en el... Que ahora no me acuerdo el nombre Este que hace trac-tac-tac Una carraca, que se diría aquí en Española En Latinoamérica se llama de otra manera ¡Ayoté! Eso me ha molado, ¿eh? Cuando ha hecho ese corriendo para buscar el micro Estaba todo concentrado bailando Y se olvidaba de que tenía que cantar ¡Ayoté! ¡Ayoté! ¡Ahora! muy guapa la canción, está muy chula, pues eso es una cumbia un poco más lenta, sabéis que hay cumbias rápidas y cumbias más melódicas, más lentas, más para no bailar tan tan animado sino para bailar, pero no tan animado, si es que es la palabra que hay que usar, y bien la actuación estaba muy chula, tiene muchas más canciones, creo que en lo del Fru Fru, Teatro Fufú, que supongo será un teatro conocido, yo lo desconozco de dónde es, guay, tenemos ya sabéis que tengo una lista ahora que la he hecho, donde tengo todas las reacciones que le estoy haciendo a Mon Laferte, y están ahí todas juntas, que si queréis echarle un vistazo pues os la dejo por aquí, y estando esperando ya y deseando que saque canciones nuevas a las que pueda reaccionar, o peticiones vuestras, vosotros mandáis, palabra de Miller.